Hola, ¿cómo están? Hago este vídeo para hablar de un capítulo del tratado de flauta de quants, pero para empezar quiero que hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Qué pasaría si de pronto nos llega un whatsapp o un mail de esa tía impresentable que todos tenemos, que manda todo el tiempo powerpoints con frases motivacionales o de autoayuda, y abriéramos el mensaje saliera una foto típica de un paisaje con atardecer, por ejemplo, y la frase que dijera, si se prestara más atención a las inclinaciones de los jóvenes y se les diera más libertad de escoger por sí mismos aquello que más les atrae, veríamos más gente feliz y verdaderamente útil a la sociedad. Más de uno al ver esto diría, bueno, otro mail de autoayuda berreta y barata. Sin embargo, si les digo que esas frases del tratado de quants, más de uno y sobre todo flautistas, van a decir, ah, qué interesante, habría que darle más atención a lo que piensan los jóvenes y a lo que quieren hacer para que realmente sean felices y sean útiles a la sociedad. Y así empiezo este vídeo de un capítulo del tratado de quants que habla de las aptitudes de aquellos que quieran dedicarse a la música. Lo primero que va a decir quants es que si hay gente que quiere dedicarse a la música y lo va a hacer en serio, está muy buena la idea porque gracias a eso podrán después ser útiles a la sociedad. Y entonces dice esto que leía recién, que tienen que ser escuchados los jóvenes en sus deseos y que no tienen por qué seguir las profesiones que deseen sus padres o que harían felices a sus padres y no a los jóvenes. Ese mensaje de hace doscientos y poco más de años, o bastante más de doscientos y poco más de años, sigue sumamente vigente y sumamente actual para la gente de ahora. Muchísima gente no hace lo que quiere y termina haciendo lo que quieren sus padres. Súper obvio. Quants entonces dice, bueno, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener una persona que quiera dedicarse a la música? Y habla de un montón de cuestiones de salud según los criterios de salud de la época, humores estabilizados, una cosa moderada, un carácter sensible por supuesto, buenas articulaciones, buena capacidad pulmonar, no haber tenido, bueno, el tipo habla obviamente de flautistas, con lo cual no haber tenido ninguna afección de pulmones y que las vías respiratorias estén en su esplendor, que gracias a eso se pueda soplar bien. Esa es como la base, base, base para poder dedicarse profesionalmente a la música y a la flauta. Pero ahí nomás dice que no alcanza con solo esto, sino que hay que saber también tener una comprensión de la música para evitar que las versiones que se hagan después sean netamente mecánicas. Y dice que si uno no quiere pensar mucho y tiene por ahí condiciones para esa cosa más mecánica y a lo mejor no tiene todas las luces para poder profundizar realmente, uno puede ser ripianista, o sea, hacer voces de ripieno, voces de relleno, estar en la orquesta, ser un instrumentista de fila, no lucirse, no dirigir, no ser ni concertino, ni primera flauta, ni primero voy, ni primer instrumento solista, pero sí hacer un ripieno que puede ser muy digno. Y Quanz dice que esto no es ninguna cosa peyorativa, sino todo lo contrario, que él alaba a los verdaderos ripianistas, a los que lo hacen bien y que realmente ayudan a que la música pueda fluir. Pero también para eso hay que tener ciertas condiciones, o sea, no cualquiera puede ser ni siquiera ripianista. Y ahí nomás va a decir que hay que tener, bueno, un amor infatigable, que hay que tener muchas ganas de progresar, muchas ganas de trabajar, lo cual es como, bueno, lo típico que dicen todos y también lo típico que nos dice un maestro cuando vamos a la primera clase. Hola, quiero tocar la flauta. Uy, tenés que ser muy constante y estudiar mucho. Eso, bueno, como súper obvio. Pero Quanz agrega una cosa súper interesante que da un palo inmenso a un montón de músicos contemporáneos y a muchos flautistas. Dice, aparte de saber tocar, tienen que saber composición, es decir, saber contrapunto y armonía. No alcanza con mover los dedos, no alcanza con tener la súper agilidad en las articulaciones, no alcanza con leer perfectamente la partitura, sino que hay que saber comprenderla gracias a los conceptos del contrapunto y de la armonía. Después va a hablar un poco sobre las condiciones de el buen maestro y del buen alumno. El buen maestro tiene que saber armonía, tiene que saber tocar bien, tiene que tener un buen sonido, tiene que saber improvisar y tiene que tener toda la paciencia, la perseverancia y entender que el alumno no está jugando ni solamente divirtiéndose, sino que sepa hacer lo severo hasta el punto justo, como para que el alumno pueda tener después, gracias a eso, un importante desarrollo en su carrera musical. Este mismo maestro del que habla Quanz también deberá ser poco envidioso y muy servicial, es decir, que si el alumno lo termina superando no tendrá que enfadarse, por un lado, y por otra parte también dice que el maestro tiene que comprender que el alumno no aprende por imitación, que no es un pájaro. Me encanta esta idea. Pensemos en esos libros de música del siglo XVIII que enseñan melodías para tocar en la flauta para que los pájaros aprendan a cantar. Bueno, el alumno no es un pájaro, es una persona, tiene juicio, entonces Quanz dice, enséñenle para que aprenda a pensar, no solamente a imitar. Es muy interesante eso y también le da un palo tremendo a los maestros. Y después, bueno, salta rápidamente a hablar de los alumnos. Los alumnos, que va a terminar diciendo que son la mejor propaganda de un buen maestro, de hecho, si la gente escucha a un buen alumno y sabe que estudió con una persona X, sabrá que esa persona X supuestamente es un buen maestro, tienen que ser sobre todo obedientes y ser dóciles para acatar las ideas del maestro, para respetar el repertorio que el maestro les quiere imponer, porque sabe el maestro que en realidad lo que les dice es bueno para sus carreras. Y por otra parte, tienen que entender que aunque el maestro sea caro, si es bueno, vale la pena pagarle, porque es mejor, dice él, pagarle muy caro a un muy buen maestro que pagar barato durante mucho tiempo a un maestro malo y no aprender nada. También dice que hay que tener mucha paciencia como alumno y que, por supuesto, no se puede andar cambiando de maestro todo el tiempo, porque si no al final uno termina sin aprender nada. Lo mejor es escoger un buen maestro y durar con él, aunque escoger un buen maestro, según dice el propio Quanz, es un tema de suerte. Y otra cosa que es interesante para un tratado del siglo XVIII es que él dice, aunque tengan este tratado, o sea, se supone que el que está leyendo el libro lo tiene en la mano, aunque tengan este tratado que explica un montón de cosas de la flauta, cómo tenerla, cómo soportarla, cómo contemplar, cómo pensar la música, cómo hacer el adagio, cómo acompañar, cómo entender un montón de cosas, dice hace falta un maestro, porque la guía de un maestro es incomparable a la que solamente puede dar un libro. Esto me parece interesante y llamativo y bueno, y está buenísimo como idea de método, porque hay libros bastante cercanos en el tiempo al de Quanz, es decir, libros de 30, 40 años antes, e inclusive algunos 30, 40 años después, que dicen, bueno, si no tenés un maestro cerca, con este libro te alcanza. Quanz, con la cabeza alemana y súper metódica, dice, bueno, el libro va a dar un método buenísimo, pero no te alcanza si no hay un buen maestro que te vaya guiando para hacer los ejercicios. Después viene toda una sección a la cual me voy a referir muy por arriba, en la que critica muchísimo a la ópera. Él dice que, bueno, él no puede entender cómo en el momento de su vida, es decir, a mitad del siglo XVIII, cuando escribe el libro, el mundo se ha vuelto tan operístico. La ópera está invadiendo, según él dice, la música sacra, la música de cámara, que todo tiene que ser ópera y él opina que no todo tiene que ser ópera y se lamenta, con una cosa medio chauvinista, de decir, bueno, qué pena que la cosa alemana del contrapunto y la música súper estricta se ha perdido y que ahora cualquiera, con dos o tres recursos, arma una ópera, le copia a los italianos y hace una música mucho más liviana, que en el fondo no dice gran cosa. Eso se ve que hay una hazaña y una rabia bárbara contra eso de parte de él. Pero después es como que se olvida y sigue adelante con los consejos para los que quieran dedicarse a la música. Y va a terminar diciendo que no hay que olvidar que la música está ligada a la filosofía, que tiene que ver con la retórica y que entonces vuelve a esa idea de que no es solamente mover los dedos y tocar mecánicamente, sino que tiene que ver un conocimiento cabal y, bueno, serio y profundo, de muchísimas cosas paralelas a la cosa de la música, solamente de alturas y medidas. Y que entonces eso no hay que olvidarlo. Y después termina con una cosa un poco más personal, hablando de que el amor propio puede ser una gran traba a la hora de estudiar un instrumento. Y sobre todo la vanagloria rápida que puede tener un alumno cuando toca un primero o un segundo concierto y la gente lo aplaude o le dice bravo, quizás por cariño o quizás porque para su nivel está muy bien. Pero si quedan con eso después no pueden crecer más. Entonces, que el amor propio y que la vanagloria no termine siendo una traba, dice él, para que uno pueda desarrollarse como un buen músico. Quienes nos dedicamos a la música antigua y leemos tratados y libros y partituras y miramos cuadros para buscar datos en la iconografía y leemos cartas de compositores. Bueno, y estamos muy metidos en un mundo. Solemos tener a veces la fantasía de que esos mundos son o fueron ideales y a veces como una nostalgia de lo no vivido y casi un deseo de decir qué pena, me hubiera encantado vivir en Roma en tal año, en Berlín en tal otro, en Londres en tal otro, en Venecia en tal otro. Obviamente a todos nos hubiera gustado ver a Monteverdi o a Händel o a Vivaldi o a quien fuera en acción. Sí, hubiera sido buenísimo. Pero hay cosas que por ahí dicen los tratados que nos muestran que nuestra época es más linda, no solamente porque hay cuestiones que digo siempre, antibióticos, aviones, etcétera, que me parecen cosas espectaculares, sino por ejemplo, Quanz dice en este capítulo del que estoy hablando ahora, me lamento de que no haya instituciones públicas donde estudiar música. Y eso lo veo por lo menos desde mi lugar de Argentina y digo, qué bueno que hay instituciones y lugares gratuitos, de hecho yo me formé en lugares gratuitos básicamente, donde hay buenos profesores y uno puede formarse y acceder y tener bibliotecas y compartir con otros alumnos en la etapa de formación la cuestión de ir aprendiendo juntos y de pasarse consejos o ideas o quejas o reproches o lo que fuera hacia la institución, que todos hemos hecho eso. Pero la verdad que está buenísimo y digo, esta es una cosa genial de nuestra época. Tenemos la posibilidad de aprender en muchos lugares, de elegir el lugar, e inclusive en este momento tecnológico de tomar clases virtuales, de acceder a maestros que viven lejos a los que quizás nunca podamos ver en persona, pero podemos tener una clase con ellos, de ver videos de clases de otros, etcétera. Eso en la época de Quanz no existía. Obvio que tenían muchísimas cosas buenísimas, pero nosotros también tenemos cantidad inmensa de cosas. Y con esto cierro este video dedicado a las aptitudes que debe tener una persona que quiere dedicarse a la música, según el tratado de Quanz, pero antes quiero dejarles un último mensaje. Bueno, espero que hayan disfrutado del video, de este cuasi meme que acabo de ponerles. Que tengan en cuenta que a veces las cosas que nos parecen más cursis o más horribles, si están en un contexto que nos parece favorable, podrían dejar de serlo. Y les agradezco mucho que vieran este video. Si lo están viendo a través de YouTube, bueno, les sugiero que, por supuesto, se suscriban a mi canal y que me sigan en redes sociales. Estoy muy activo en Instagram y en Twitter. Y en ambas aparezco como arroba Ramiro Albino. Ahí suelo postear novedades y videos y cosas que a veces no están en YouTube. Entonces, si quieren ver mi actividad o mis ideas o lo que fuera, los invito a seguirme también por ahí. Gracias a todos y hasta pronto. Chau.